Hoy les traigo una nueva tier list ahora por parte de untap.gg, que si no lo saben es una aplicación en la cual el canal está afiliado Ya que me parece súper útil a la hora de armar decks, compartir los mazos de los cuales les traigo guía Y ver las estadísticas que tengo en mis duelos Y esta tier list es una función nueva, la metieron hace pocos días, pero me parece súper interesante Porque es una tier list que toma un enfoque diferente que no había visto antes Ya que se basa meramente del winrate, es decir el porcentaje de victorias y que tan popular es el deck Nos explican que en tier A están los decks con winrate positivo y que son populares En tier B están los decks con winrate también positivo pero con un porcentaje un poco menor Es decir en tier A puede que tengan 60, en tier B pueden que tengan 55 En tier C ya varía un poco, podemos encontrar decks con 51 a 49 de winrate Y en tier B pues ya son los decks con winrate negativo Yo ya les traje una tier list hace no mucho La verdad después de la banlist lo único que cambiaría de esa tier list es que los runics si bajan mucho de poder Diría que un nivel Y pues esta tier list vamos a ver con qué nos sorprende ya que es una perspectiva apoyada meramente de datos duros También les quiero mencionar que si me escuchan diferente es porque estoy usando un nuevo micrófono Que lo compré gracias a todos ustedes Entonces se los quiero agradecer de todo corazón ya que le estamos invirtiendo un poquito más a la producción del canal Y bien en tier A que son los decks con más porcentaje de victorias Encontramos que Vanquish Soul es el deck que tiene más de este porcentaje y que tiene 10% de popularidad Que la verdad es bastante considerando que agarraron 130,000 juegos para basarse en esta tier list Es un deck de midrange lo cual le da ventaja al ir primero y segundo ya que juega bastantes hand traps Y algo muy bueno de esta página es que si lo queremos jugar o ver cómo lo están jugando Podemos darle clic aquí y nos va a mostrar los decks que se están usando Aquí pues estamos viendo la lista más popular que tiene esta página Nos dice qué es lo que nos falta para jugarlo Por ejemplo a mí me falta uno de este caillou, dos raisin, etc Y nos dice exactamente qué nos falta porque si tenemos un tapped.gg Nos linkea nuestra cuenta de MasterDule con la página y esta página sabe exactamente qué cartas tenemos Si no tienen esta aplicación les recomiendo utilizar el link de descarga que pueden encontrar en la descripción y los comentarios Ya que estarían ayudando bastante al canal Y bueno regresando a la tier list Encontramos decks como Sword Soul y Trap Tricks que puede que se les haga raro Pero dejen explicarles el razonamiento de por qué están tan altos Primero son decks buenos, son decks que tiene sentido jugarlos Y segundo es este número importante que es la popularidad Si bien tienen 3.5 y 1.4 que son números no tan grandes Pues la verdad tiene mucho sentido que estén así Porque entre menos popular sea un deck Es más probable que la gente que lo juegue sean cracks usando ese deck Es decir, los que juegan Sword Soul ahorita son personas que les gusta el deck Son personas que ya tienen experiencia con ese mazo que en MasterDule salió hace 8 meses Entonces, bueno 8 meses no, como 6 o 7 Pero bueno, entonces ya tienen experiencia con el deck Mismo caso que con Trap Tricks Los que lo juegan son jugadores experimentados Que lo saben manejar al 100% Y saben utilizar sus recursos de manera muy eficiente Entonces Tiene todo el sentido del mundo que estos decks estén tan altos En esta tier list Es una variación que tienen que tomar en cuenta En este tipo de listas que toman solamente datos duros Luego vamos a tier B En tier B tenemos que en primer lugar está Madmech Madmech, otro deck de midrange Igual que Banquistoul Le da igual ir primero o segundo Tiene buen enfrentamiento O bueno, buen plan de juego Ya sea si pierde o gana la moneda Y pues recibió soporte Entonces todo el sentido del mundo que está en el tope de tier B Como podemos ver No es tan popular Solamente 8.5 a diferencia de 10.1 Pero sigue siendo un deck con un winrate positivo Luego vemos a Kashitira Kashitira Me sorprende verlo tan alto Pero no tanto la verdad Porque hay muchas personas que les bajas un unicornio Un Fenrir Y pasan de largo Se rinden automáticamente Entonces eso le juega a favor a Kashitira Y pues no está tan raro verlo aquí en casi el tope del tier B Luego tenemos a Purely y Dragon Link Que si vieron mi tier list Y si no la vieron pues se los digo ahorita Estos decks en mi opinión son los mejores del formato Pero tampoco se me hace raro verlos en tier B En esta perspectiva de datos duros Porque ambos son decks muy difíciles de jugar Es decir cualquier persona que agarre Purely Te va a poder dejar el ex Purely Noir Tenga experiencia o no con el deck Pero hay muy pocas personas que saben jugar el deck de manera eficiente Sacarle todo el jugo a sus recursos Manejar sus cartas de manera óptima Etc Mismo caso con Dragon Link Es un deck que depende casi totalmente del piloto Ya que tiene bastantes líneas de combo Y pues al ser decks complicados de jugar No se me hace raro no verlos en el tope Aunque en mi opinión sean los mejores decks del juego ahora mismo Y continuando con winrate positivo Tenemos a Branded Despia Tier Lament Exorcister Aquí pues ya baja un poco más la popularidad Ya son decks que solamente tienen 2.5 o 2.1 de playrate Y seguimos misma historia con Mikanko y Scareclaw Que ya ni siquiera llegan al 2% Pero siguen siendo decks con winrate positivo Luego tenemos a Runic Runic Supongo que habla de Runic Stun Porque pues es la versión más popular del deck Vamos a ver Y si está hablando específicamente de Runic Stun La versión de trampas Que si bien es un deck Stun Esta versión no depende tanto de la moneda Porque las cartas Runic te ayudan a limpiar campos Entonces pues no lo veo raro que tenga winrate positivo Es un buen deck Luego Naturia Asumo que también habla de Naturia Runic Salamangrate Hace bastante que no lo veo en una tier list Que no sea mía Entonces una muy grata sorpresa Vamos a ver como lo están armando ahorita Vamos a ver como lo están jugando En lo que me quiero centrar es en el extra deck Y no Creí que iban a estar jugando a la diosa A la princesa Que es una carta que es súper buena Pero el gran problema es que Ahora mismo no hay cartas de rango De link rango alto A las cuales puedas llegar O sea que sean útiles Hay una que es un pescado Déjenme ver si en esta versión Están jugando a la princesa y al pescado Pero el pescado Pues no es una muy buena opción Es la mejor opción que tenemos de momento Pero es como que una versión fun del deck Una vez que salgan las nuevas cartas Salamangrate La princesa se va a convertir En una de las mejores cartas De todo el juego Pero toca esperar a que Konami Meta esa actualización Y bien Siguiendo Sky Striker Flanderiz Y Sprite También con win rate positivo Aquí lo que me sorprende Es que hay muy poquita gente Jugando Sprite Que pues la verdad Tiene un poco de sentido Porque es un deck viejo Que han estado golpeando En las fanlists últimamente Entonces pues puede que la gente Ya haya perdido el interés De jugar con él También algo que se me olvidó mencionar Es que si bien tiene 130 mil juegos De los cuales está sacando los datos Son juegos de personas que solamente tienen la aplicación Asumo Entonces pues también es una otra variante A el tipo de decks que juegan las personas Que tienen la aplicación Ok Y luego nos vamos al tier C En tier C nos encontramos A Labyrinth Que creo que es la sorpresa más grande Que me ha llevado Ya que Para mí es el mejor deck de control Ahora mismo Como pueden ver Es popular Tiene 6.6% Pero pues tiene win rate Positivo Oscilando a negativo Lo cual pues Si se me hace raro Porque como les digo Es de los decks Más fuertes En mi opinión Y pues si Es una sorpresa Que me estoy llevando Con esta tier list No puedo apelar Porque como les digo Son datos duros Son datos que ya están analizados Que ya están En esta plataforma Entonces es difícil Pelear con lo que dice Los datos del juego Y luego tenemos a Dex Que si esperaría ver aquí Que si esperaría ver aquí Como Punk Rescue Ace Que está incompleto En algún momento va a ser meta Ahora mismo no Ninja Que ni siquiera llega al 1% De popularidad Blackwing Y Galaxy Photon Todos decks Que pueden oscilar Entre win rate positivo Y win rate negativo Luego nos vamos A tier D Aquí ya están los decks Con win rate Totalmente negativo No tan malo Porque pues o sea Son jugables Pero con win rate negativo Primero tenemos A Dark Magician Y Hero Ambos decks Del anime Que son super queridos Por las personas Que vieron eso Personas que son fans De Yu-Gi-Oh! En general Pero que no pueden competir Con los decks Meta Actualmente Son jugables Pero pues son frágiles Entonces nada de sorpresa Ahí Luego Furhair Runic De mis decks favoritos Mi variante Runic Favorita A un lado de Naturia Y No me sorprende Verlo aquí En lo más bajo De esta tier list Porque Regresando A la dificultad De un deck Este deck El Furhair Runic En mi opinión Es de los más difíciles De todo el juego Más difícil que Purely Más difícil que Dragon Link Es un deck Que yo necesito Jugar unas 3 o 4 partidas Para entrar en calor Y jugar de una forma decente Entonces Aunque sea de mis decks favoritos Y de gemesas Muy buenas Es un deck Que no me sorprende Verlo mero abajo Porque es Super difícil De jugar De una manera eficiente Luego tenemos El Blue Eyes Blue Eyes Winred negativo Tampoco es una sorpresa Y Spiral De los decks combo Más injustos De De hace años Pues lo estamos viendo En el mero fondo De la tier list Literalmente Aquí pues también aplica Que es difícil de jugar Pero pues también Que hay mejores Versiones de combo Ahora mismo Más seguras Más flexibles Etcétera Y al final Tenemos La tier de Signo de interrogación Que está ahí Porque no hay suficientes Partidas Para cual calificar A los decks Aquí estamos viendo Que todos tienen Menos de 1% De jugabilidad Y pues no nos dicen En que tier Estarían Aquí pues vamos a hacer El ejercicio De asignarles Un nivel Para pues Estar como que Más activos Ciber dragón Buen deck Para limpiar Campos Para ser OTK Pero hay mejores opciones Yo lo pondría En tier Vamos a ver En que tier Ah lo pondría En tier C O sea viendo Los decks que hay En cada En cada tier Lo pondría En tier C Que otros decks Hay Pendulum Magician Me sorprende Que no haya Suficientes juegos Ya que si es un deck Que no veo Tan seguido Si lo veo De tiempo en tiempo Y lo pondría En tier Este si lo pondría En tier B En lugar de tier C Ignister Lo pondría en tier C Es un deck De combo Muy bueno Pero hay mejores Opciones Si quieres jugar Perciverso Life Team Sprite Es un deck Que me sorprende Verlo aquí Ya que tomó Dos puestos En la última copa Del duelista Pero mismo Razonamiento Que con Sprite Es un deck viejo Puede que la gente Ya no lo quiera jugar Por eso no es tan popular Pero es fuerte Sin duda Lo pondría en tier B Luego Exodia Lo pondría en tier B Es un deck De win red negativo Nubel Lo pondría en tier C Como les digo Siento que le falta soporte Pero es jugable El nubel Drytron Drytron Si hay bestials En el formato Es un deck tier C Si no hay bestials Es un deck tier B Stun Deck tier C Depende mucho de la moneda Más que la versión Stun Runic Ya que pues Este deck batalla Más para limpiar campos Dark World Deck tier C Deck de combo Hay mejores opciones Si quieres jugar Ese tipo de juego Chaos Dragons Chaos Dragons Un deck tier C Chance de tier D ¿Por qué jugarías Chaos Dragons Cuando existen Si existe la versión Dragon Link Y bueno Si las tier Lament Estuvieran A más copias Puede que Chaos Dragons Fuera un poquito mejor Un poquito mejor Pero bueno Si existe Dragon Link ¿Por qué jugar la versión Chaos? Es a lo que quiero llegar Y al final Número Un deck tier C Depende de la moneda Y además de depender De la moneda Bueno no depende Tanto de la moneda Porque siempre quiere ir Segundo Pero depende mucho De la suerte De tu mano inicial Entonces es algo Que le juega en contra Y bueno Esta sería La tier list De un tapped .gg Como pueden ver Es un enfoque diferente Al que yo les traigo Y al que pueden encontrar En otras páginas Ya que se basa Solamente En datos duros Entonces me gustaría Saber su opinión ¿Qué es lo que opinan Acerca de esta tier list? Como les digo Es una función nueva Entonces creo que hay Mucho espacio En que mejorar Por ejemplo A mí me gustaría Ver que te dijeran El win rate Específico Exacto Por ejemplo Si yo pongo mi mouse Aquí me gustaría Que dijera Vanquish Soul tiene 60 De win rate Sword Soul Tiene 58 Etc Me gustaría Que pusieran En los comentarios Que función extra Les gustaría Ver en esta tier list Y bueno Si les gustó El video Les recuerdo Que se pueden Suscribir Para no perderse Ninguna guía Ni noticia De Master Duel Y nos vemos En el siguiente video Chao